Autoridades informaron el día martes que Israel eliminará un reactor nuclear civil que se cree podría haber sido utilizado para producir bombas atómicas. La pequeña instalación en Sorek, que operó por última vez en 1960, nacionando combustible de uranio de los Estados Unidos, será reemplazada en el año 2017 o 2018 por un acelerador de partículas que reemplazará sus funciones en la investigación médica. Si bien Sorek ha servido como ejemplo de la cooperación con las normas internacionales, contra la proliferación de actividad nuclear, Israel sigue fuera de un tratado voluntario establecido en 1970 que le exigiría renunciar definitivamente a la actividad nuclear. Aunque se cree que Israel tiene el único arsenal atómico de Oriente Medio, sus autoridades no confirman ni ni hagan dichas versiones, manteniéndose bajo una ambigüedad estratégica con el fin de disuadir a sus adversarios árabes e iraníes.